Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Que en la altura resuena un cantar Nos anuncia una dicha sin paz Que en la tierra nacido Dios Oye, ven de pura Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que espalza en su luz Brilla anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén